Hoy tenemos termómetro del desamor, termómetro del desamor y a este termómetro viene Yaritza y Jeremy, ven para acá Jeremy. Toma mi querida Yaritza, Jeremy. Otra vez acá Jeremy, no extrañabas estar en el portal. ¿Cómo? ¿Estrañabas estar en el portal? Bueno, extraño encontrar el amor de mi vida. Ay, Jeremy, hay que portarse bien porque este es termómetro del desamor, no de amor. Jenny, pregunta. Esta pregunta es para Jeremy. ¿Tú habrías llegado a algo más con Yaritza sin haberas encontrado ese condón en su recámara? ¿Algo más de una relación? Sí, o sea, algo formal, algo serio. Ok. Casi no se nota. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Los enseñas Yaritza, por favor? Ambos dicen que no, mi querida Jenny. ¿Te das cuenta, Jenny, cómo siempre que preguntas siempre te toca chile? Venga, venga, mi querida Jenny. No, bien, bien. Ahí está. Listo. Se tocó, ni modo. Jenny, iniciando con esto chile. Mastícalo. No lo vayas a tirar, Jenny. Te estamos viendo. Mastícalo. Mastícalo. Ay, cuídamela, Jeff, por favor. Moni. Esta pregunta es para Yaritza. Qué bonita, Moni. Hoy viene maquillada diferente. Viene muy coqueta. Muy peinada. Gracias, Carmen. Ahora sí pregunta. Yaritza, ¿tú crees que Jeremy se disculpó contigo para limpiar su imagen o por honestidad? Limpiar imagen u honestidad. Venga, muchachos. ¿Cuál es tu respuesta, Yaritza? Ahí voy, ahí voy. ¿Han platicado después de lo que sucedió, muchachos? ¿No? ¿No se habían visto para platicar? Ok. ¡Cualicinieron, Moni! ¿Qué crees, Moni? Que hoy vienes muy guapa. Te vas a ver más guapa masticando este chile. Muy bien, mi querida Moni. ¿Quieres chile? Pues pregunta. Dice, quiero chile. Esa dijo el suyo. Híjoles, es que nada más de ver cómo se están bien enchiladas, ya me dieron ganas de no preguntar, pero bueno, a ver. Jeremy, ¿tú crees que Yaritza se aprovechó de toda la situación que aconteció? Digo, yo sé que nunca pasa, ¿verdad? Pero para convertirse en amorosa. Equivóquense, por favor, porque no quiero comer chile. Pues mira, han tenido muy buena racha. ¡Ay, ay, ay! ¡Mitchell! ¡Ay, ay, ay! ¡Chile! ¡Chile! No, dijo no, me dijo Michelle. Los dos respondieron que no. Venga, Michelle. Aquí no pasa eso, dice el pollo. Sin escupirlo, Michelle, te vamos a estar checando. Muérdelo, muérdelo. ¡Luigi! Pregunta, Yaritza, ¿tú crees que Jeremy se escudó con lo del condón para ya no salir contigo? ¡Sí! ¡Híjole! Es para Yaritza, ¿verdad? Se pareció un poco a la pregunta que ya habían hecho. Exacto. Mi querida Yaritza, Jeremy dice que no. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muérdele, mujer! Ahí está. ¡Ana! Esta pregunta es para Jeremy. Jeremy, ¿tú por qué crees que Yaritza se escondía todo el tiempo para usar su celular? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué crees que Yaritza se escondía todo el tiempo para usar su celular? Pues no sé, ya adivino, ¿no? Oye, pero hay opciones porque creo que está muy abierta la pregunta. Sí, exacto. Bueno, A, para hablar con alguien más. B. B, porque realmente quería su privacidad. Y ya nada, dos opciones, tampoco. Está bien chulada. Está bien. ¿Privacidad o alguien más? ¿Qué será? ¿Qué será? Pongan la opción, pongan nada más A o B para que no... Ok. Jeremy. Jeremy, ¿está escribiendo una carta o...? ¡Ay, qué chido! Un testamento, por si me matan después de... Pero esa no está en las opciones. Esas no eran dos opciones, A o B, para limpiar imagen o privacidad. No entendiste la pregunta. Pues creo que a Chile le toca a Jeremy por más escuchar bien la pregunta. Sí, creo, Jeremy. Le salvaste a Ana. Ahí está. Yo que ver. La pregunta es para Yaritza. ¿Crees que Michelle tuvo que ver en la decisión de Jeremy? Nada más escriban sí o no. No. ¡Yo que ver! ¡Ay, yo que ver! ¡Sí, ven, sí, ven, sí, ven, sí, ven! Hoy les han tocado muchas mordiditas a nuestros muchachos, caray. No, 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 no. Abre bien. ¡Guérdele bien! Abre bien, ahí está. Ahí está. Muy bien. Venga. Esta pregunta va para no vale. ¿Tú crees? Ya está, se me olvidó. Es que me puse muy nervioso por el chile. ¡Chile! ¡Chile porque se le olvidó! ¡Chile porque se le olvidó! ¡Sí! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! Ahí está. Ahí ya, muérdele, ciérrale. ¡Ándale! Ya se acabaron el chile los muchachos. Angelito, ya que estás ahí. Ay, ay, ay. Ya, ya hasta me da miedo preguntar. ¡Ay, cuidado, Luis Fer! No tosas tan feo. Que me duele la garganta nomás de oírte. Es en serio, no comí nada de picante. Ya no sé si preguntar. Pregunta, pregunta. ¡Ándale, Angelito! Ok. Yaritza, ¿cómo escribirías la forma de actuar de Yermi? ¿Exagerada, inmadura o machista? Ay, por favor, no coincida. A ver, otra vez, porque creo que nadie te entendió, Angelito. Otra vez. ¿Cómo escribirías la forma de actuar de Yermi? ¿Exagerada, inmadura o machista? Dos opciones, Ángel. Dos opciones, ok. Sí, da dos. A ver. Machista e inmadura. Ok. Machista o inmadura. ¿Qué será? ¿Qué será? Si escuchaste las respuestas, ¿verdad, Yermi? No vais a escribir otra vez algo que no tiene nada que ver. Ok. ¡Coincidieron, Angelito! ¡Ay, Angelito! Venga, Angelito, venga. Venga, Angelito. ¡Qué chato! Muy bien, Angelito, muy bien. Vamos a una pregunta más, porque creo que hoy están más castigados los amorosos, los que están preguntando, que los que están aquí en el portal. Estoy de acuerdo. Pedro. Esta es para mi comadre Yaritza. ¿Tú crees que realmente te quiso, sí o no? ¿Era para Yaritza la pregunta? Sí. Ay, mi querida Yaritza. ¡Yermi dijo que sí! Yaritza, no sé si te va a doler más el picor del chile o que Yermi haya contestado que sí te quiso. Dice que ahorita no puede pensar. Ya va a llorar porque sí la quería. Se quedó sin palabras. Karen. ¿Creen que después de todo esto puedan llegar a ser amigos? No, hombre, está bien picoso ese chile. Hasta acá huele, sí pica. ¡Karen! ¡Karen! Mira tú que querías chile. ¡Karen quería chile! Ahí va. Perdón, chicos. Te voy a cruzar. ¡Mira! ¡Mordidota que le dio Karen! ¡Karen! ¡Sí, chiquerías! Ni morder el chile se me antojó. Vamos a levantar este portal. ¿Tabletas? Ay, ay, ay. A ver, pásamela. Dame, dame, muy bien. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Muy bien! Les tengo una buena noticia. Miren, los amorosos dicen cita, cita. Tuvieron siete coincidencias en este portal del desamor. Sí saben lo que significa eso, ¿no? Creo que aquí no hay mucho desamor que digamos, ¿verdad? ¿Cómo no, Jeremy? ¿No sabes lo que significa eso? No, no, no. Es que el cine de... ¿Siete besos? Sí. ¿Siete coincidencias? Sí. El chile me dejó. Y Jeremy nomás decía, ajá, sí, claro. Dice, el chile me dejó. No, yo creo que ya venía. Yo creo que ya venía. No le echas la culpa al chile. Oye, Jeremy, o te propongo otra cosa. Una cita para ver si pueden ser amigos tuya, Aritza, a cambio de tu corazón de amoroso. Bueno. Aquí está tu corazón. Aquí está tu corazón, Jeremy. Los que están obviamente no, porque pues no hay sentimientos así como para que haya un beso. Y las citas sí me gustaría, o sea, hoy te viene el comedor, no haya la forma de saludarte. Como amigos, que se traten como amigos. Sí, como amigos por eso, o sea, no haya la forma de saludarte. Y pues sí, sí, claro que sí. Y no por el hecho de tener corazón, no por el hecho de quedar como amigos. De que puedan resolver las cosas. Muy bien, bien hecho, mi querido Jeremy. Sí, 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 cita. Sí, sí. Cita. Pues este par de muchachos se va en una cita amistosa para resolver todo este conflicto que vienen acarreando. Un poquito de agua ahorita te vamos a dar, mi querida Yari. Jeremy, tu corazón puede esperar hasta mañana o quieres que se lo doy a Yaritza para que lo cuide y te lo dé mañana en la resolución. Bueno, me gustaría tomar esa decisión, pero quiero que la tome ella, porque ella fue a la persona que... El sexo del corazón de Jeremy, cuídalo mucho, por favor. Trátalo bien, apapáchalo. Aquí lo cuido. Quiénrelo como amigo y ojalá puedan tener una cita muy linda como amigos. Ojalá que sí. Pues bueno, me lo llevo entonces. Y si supera esa cita, mañana le pones el corazón. Ok, vámonos entonces. Ya está.